¡Hola mis queridos Smodikans! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo una nueva figura, pero esta vez no se trata ni de un dinosaurio o algún reptil mamiferoide o un mamífero prehistórico, esta vez se trata de un pez acorazado prehistórico. Así que sin más, comencemos con este nuevo video. Para empezar, cabe aclarar la especie que tenemos enfrente de nosotros, pero también sé que muchos de ustedes ya deben de conocer este animal, ya que es un pez que aparece y es famoso en Jurassic World The Game por crear a un híbrido junto con el Mosasaurus y que pues este es nada más ni nada menos que el Duncleosteus, el terror de los mares devónicos. Así que, empecemos viendo todo el detalle que tiene esta figura. Ahora cabe aclarar que esta es una figura de Slade, una empresa de la cual no tengo mucho conocimiento y hasta donde yo comprendo, o de acuerdo a mis gustos, Slade no es que brille mucho por sus figuras, ya que en algunas ocasiones sus moldes llegan a ser un poco raros o un poco feos. Y, en verdad, pido disculpas por si alguien es más conocedor de estas figuras, pero yo no he visto muchas figuras de esta empresa que me lleven mucho la atención. Como por ejemplo, Luz Papo o Safari, que esas figuras me agradan mucho por el detalle. Y en cuestión de Slade, no creo, hasta mi punto de vista, que haya algunas figuras que destaquen tanto como por ejemplo es el Duncleosteus, que incluso supera en todos los aspectos a la figura de Safari LTD, por muchas cuestiones que creo este Duncleosteus cumple con ciertos rasgos, ciertas características del animal que lucen bastante genial en esta figura. Ahora también, cabe destacar la base en la que viene, ya que así, como ustedes podrán verlo, es como venía la figura. Algo que, pues, se agradece debido a que así se puede evitar que las aletas lleguen a doblarse más o sin duda la figura llegue a romperse. Pero bueno, antes de pasar a todos los detalles de la figura, pues básicamente mostrarles todas las etiquetas que tiene este animal, ya que, pues aquí vemos que pertenece a la marca Safari y que además viene con este pequeño libro que he visto muy poco y espero abrirlo con ustedes, pero lo que también no quiero es arruinar el listoncito donde viene este pequeño libro. Así que, a ver, viene, ahí está. Y bueno, viene una, vaya, viene una línea del tiempo, más que nada por detrás, de hecho, vamos a checar eso ahora. Y pues sí, básicamente, esta figura pertenece a la línea de los primeros gigantes y que, pues aquí hay una pequeña descripción de todo lo que era el Duncleosteus y se los voy a decir. El Duncleosteus era un pez acorazado y con sus 6 a 10 metros de longitud increíblemente, increíblemente grande para la era devónica. Junto con el Titanictis, se considera uno de los primeros gigantes del mundo submarino y aquellos que no conozcan al Titanictis, me parece que era como el Duncleosteus pero un poco más grande y tal vez una cara, una dentadura un poco menos amenazadora porque era mucho más robusto. Ahora, aquí también se nos indica el año en donde habitó este animal que espero ustedes puedan verlo. Aquí dice que es el periodo devónico de hace 380 a 360 millones de años, un tamaño de 6 metros, un peso de una tonelada y que además era pisíboro. También vienen muchas otras características. En vez de dientes, el Duncleosteus tenía largas y afiladas cuchillas dentales en su poderosa mandíbula. Pues vean nada más, esta etiqueta sí que es muy muy buena, muy recomendable y pues vean, aquí tiene otras figuras como es el Duncleosteus, el Dilophosaurus, Giganotosaurus y Tiranosaurus, pero lo que les había mencionado es que por ejemplo, vean esa figura del Giganotosaurus, no me gusta demasiado, no sé si la figura sea muy pasada o muy viejita, esto con respecto a los años, y pues la única que me llega a llamar la atención sería el Dilophosaurus, pero creo que la figura estrella de esta línea, sin dudas sería el Duncleosteus. Así que, pues vamos a retirar la última etiqueta que tiene esta figura que recalcando dice que es para mayores de 3 años y sabe lo que pienso sobre estas figuras, creo que son... dice que es para mayores de 3 años, pero para tener un poco más de ventas, ya que personalmente siento que estas figuras deberían ser incluso para mayores de 10 años, porque vean todo el detalle que tiene el Duncleosteus, es en verdad espectacular, me gusta demasiado, incluso vean el detalle de las aletas, se ve muy real, las escamas, todas las escamas que tiene en el cuerpo, estas, digamos que membranas, todo lo que tiene marcado esta figura, incluso vean si ven de este lado la aleta, se ve como está ondulada, es algo que me gusta mucho, ahora si vamos a la cabeza, pues muchísimo mejor, ya que como ustedes podrán notar, presenta unas marcas como de batalla, de que su coraza pues ya está desgastada, tiene marcas, numerosas marcas, de mordidas, desgarros, es algo que me gusta de esta figura, y que de hecho, ya quería encontrar una figura de Duncleosteus, creo que había visto la de Colecta, o no recuerdo, perdón, era la figura de Pemso, o PNSO, que también estaba muy tentador, pero esta figura me convenció más, por la escala que pues ando manejando, que está un poco, digamos que acorde con los tamaños, y que pues vean nada más, vean nada más, este gran pez prehistórico, la coraza a los lados, es un punto muy bueno, que de hecho, si lo llegan a tocar, se siente muy, pero que muy bien, los detalles, lucen perfectos, la mandíbula, es articulable, es un punto muy, muy bueno de esta figura, y que pues adentro podemos ver, más detalles, de su paladar, su mandíbula, que si bien, no tendrá mucho detalle, en cuanto a la pintura, si tiene detalles, moldeables, en lo que es el paladar, incluso, se alcanza a ver un poco, lo que creo, es la lengua, del Duncleosteus, los ojos, los ojos pues también, lucen, lucen bien, lucen realistas, para que, ustedes los puedan apreciar, vean, ahí están los ojos, de el Duncleosteus, que pues si, lucen como un pez, y que, esta figura, es incluso, más grande, de lo que yo pensaba, que era, y que sin duda, la recomiendo, ahora por debajo, tenemos, pues la descripción, de esta figura, y que, pues nos dice, que este es Slade, hecho en China, y pues, tiene su número de serie, lo que, quiero alcanzar a ver, es el año de fabricación, de esta figura, pero creo que no lo tiene, creo, creo que no lo tiene, no sé si ese 15, quiera decir, 2015, pero lo dudo, y que, pues básicamente, la figura, tiene muchos detalles, de colores, tiene pues este color, gris, metálico, en su coraza, que se va haciendo, más opaco, conforme va llegando a la cabeza, los dientes, son de color blanco, el cuerpo, tiene diferentes tonalidades, en café, amarillo, naranja, negro, todo, está muy, pero, muy bien, en esta figura, ahora, si se preguntan, cuánto es que, llega a medir, esta figura, pues, vamos a sacar, nuestro pequeño metro, y vamos, a medir, al duncle, osteos, y este, estaría, llegando, a medir, aproximadamente, si lo, midiéramos así, mide, cerca, de los 22 centímetros, pero, veamos, si podemos, sacar la longitud total, de su cuerpo, serían 23 centímetros, de largo, y, de alto, si tomamos en cuenta, lo alto de la vela, serían aproximadamente, unos 7.5, centímetros, de, de alto, ahora, veamos, por ancho, cuánto es que, te mide, aunque, esto vendría siendo, unos, 9 centímetros, de ancho, una figura, bastante grande, con buen volumen, y con, buen, buena calidad, de detalles, ahora, si se preguntan, cómo se ven, al lado, de, otros, digamos que, criaturas acuáticas, pues, aquí tenemos, al, ictiosaurus, y, también vamos a traer, aquí al, amonite, para que ustedes, vean, eh, cómo, es tan grande, esta figura, que, es, pues, más largo, que, el mismo, ictiosaurus, y, que, lucen, bastante, bien, de hecho, el ictiosaurus, está, fuera de cámaras, así que, vamos a, acomodarlos, de esta manera, y, ahí está, ahí está, para que ustedes, puedan ver, cómo, cómo lucen, tan genial, incluso, estos animales, acuáticos, y, que, hacen, muy, buen juego, es, una, muy buena, inclusión, esta figura, sin duda, alguna, la recomiendo, y, pues, como, última figura, a tomar en cuenta, nuestro, característico, mamut, el cual, en cuanto a la longitud, pues, es más chico, que, el duncleo, esteos, no es por mucho, si acaso, unos, dos centímetros, pero, la longitud, del duncleo, esteos, sí que, es, muy grande, así que, mis queridos, smootikans, espero, les haya gustado, este video, del duncleo, esteos, sledge, y, que, si ustedes, conocen, algunas otras figuras, de esta empresa, que son, igual, o mejores, que, este duncleo, esteos, por favor, no duden, de dejarlo, debajo, en los comentarios, para yo, posteriormente, leerlos, y ver, si esas figuras, me convencen, así que, sin más, yo me despido, y nos vemos, en los próximos, videos.